Música Muy buenas a todos jóvenes, que tal, como estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a The Whispered World Para mí es un honor, un placer contar con vuestra compañía Mientras seguimos las aventuras de Subwick Una aventura en concreto que está empezando ya a llegar a rozar el final de la misma Antes de nada, pues como siempre, daros las gracias primeramente por estar ahí Por tener a bien el pasar un ratito con un servidor Por el apoyo al canal, a esta serie y por tener tanta paciencia Teniendo presente que es una serie que hacía tiempo que la tenía que haber terminado Y que tenía que haber sido mucho más constante a la hora de subirla Así que, de verdad, muchas gracias Son cosas que como bien sabéis recientemente en un blog informativo Pues mencioné que las iba a cambiar Y van a cambiar conforme vayamos subiendo nuevas series Y también agradeceros porque me he metido en el mundillo de los directos Y de momento pues tengo que decir que lo estoy disfrutando muchísimo Que os estoy conociendo muchos de vosotros Más profundamente, me lo estoy pasando mucho Me lo estoy pasando muy bien con los días de directos que tenemos Los recuerdo aquí, que son los jueves, los viernes y los domingos Estáis invitados a pasaros por ahí Como mínimo vamos a disfrutar, vamos a conocernos más Y sobre todo, espero que las series que vayamos subiendo en el canal Pues os gusten Dicho todo esto y después de haberme enrollado más de un minuto y medio Como bien recordáis, costó bastante en el tirobloque de partidas Finalizamos por fin el que posiblemente sea el puzzle más complicado de la historia De este juego Un puzzle que sí que es cierto que tenía muchas pistas Pero que a pesar de esas pistas Aún así pues era complejo Al final salió No os puedo decir Bueno, si veis el gameplay Pues entonces veréis el orden en concreto de las piedras Como lo puse Y al ponerlo Resulta que nosotros Al ser nosotros El que de alguna forma activamos este planetario Y de esta forma también abríamos la puerta Pues aparecía esta criatura Y hay un detalle interesante Porque claro, yo me he quedado con la idea De que no sé qué hubiera pasado Si en vez de coger esa agua Bendita, esa agua especial Esa fuente Esa fuente de agua Que necesitaba Que la tenemos aquí El frasco con agua de manantial Este es el agua que necesita el rey Para poder tener poderes Y poder hacer cosas En definitivas cuentas No sé qué hubiera pasado Si en vez de haber hecho eso Haberme ido directamente aquí Puede ser que a lo mejor El astrónomo me hubiera dicho No, no, no Es que antes de ir ahí Tienes que irte con el agua Tienes que llevar el agua En fin No sé Es una duda Es una duda que nos queda ahí La cuestión es que apareció la criatura Y nos dijo que estábamos cumpliendo Con nuestro destino Que era el de destruirlo todo Y al parecer ha sido así Nosotros hemos cogido Hemos paralizado este planetario Y al paralizar el planetario Hemos paralizado el tiempo Muy interesante Así que resulta que gracias a este planetario El tiempo Y los planetas se movían Así que ahora vamos a ver Porque ya Vamos a ver qué es lo que ha pasado exactamente Recordar que Spot Lo teníamos por aquí Y se ha convertido En un capullo Bebió del agua Y se convirtió en un capullo Entonces El astronómomo nos dijo Que habíamos perdido a Spot Que es como si hubiera muerto Ahora tenía como una especie De vida alternativa No sabemos si Spot Con el tiempo Puede ser que a lo mejor De ese capullo salga Y salga en una nueva forma No lo sabemos Pero La sensación es que el astronómomo Nos estaba diciendo De que De que había pasado una mejor vida ¿Qué has hecho? Pero vamos a ver Esto había que hacerlo Porque nos iban Los Asgills Nos iban a atacar ¿Recordáis verdad? Entonces Alguien tenía que hacerlo Lo hemos hecho nosotros Y resulta que al hacerlo nosotros Pues estamos cumpliendo Con la profecía Que se nos había dicho De que íbamos a destruirlo todo Así que imagínate En serio Algo peor Es que todo quede siempre igual No pasa el tiempo ¿Qué tipo de shadows Just passed In front of the window? Estoy seguro Estos fueron Asgill La corona Es defenseless Against them Ahora ¿Qué debería haber hecho? No sé I should have never let you Messed with the planetary system But now it's too late All is lost As soon as time Starts running again The world Will end Only the king Could prevent that now But the door To his chambers Will probably Stay closed Forever Ever What happened To the fountain What do you think? The water of life Has run dry This black brew Is nothing but Concentrated Stagnancy This blue sphere It's the same As the one That talked to me In my vision You are a most Peculiar boy Even now When everything Has stopped You're still An enigma To me What might You role Be in this world What could it be? I'm the one Who always breaks everything I don't think That can be all You mean It'll get even worse Maybe Maybe not Only one thing Is clear You have brought Great mischief Upon this world Thanks I think you're cool too I think Spot has fallen Into the fountain In that case He's lost The fountain Drains directly Into nothingness I'm sorry Sadwig See you later Later The world Stands still Sadwig There is no later There will never be later Again Bueno pues está claro Que no podemos ir A ninguna parte El telescopio Podemos mirarlo That must have been Very expensive Can I look through Let you please No No Obviously Can I look through Let you No Obvious Bueno pues nada No podemos hacer nada Aquí no hay nada Os acordáis del embudo El embudo Era la trompetilla Del amigo Que por cierto Es intelectual Significa eso Que me lo puedo llevar Vale pues ya no hay nada más La piedra del susurro También se ha perdido La criatura Sigue estando ahí Aquí no parece Que haya nada más Que se interactúe A ver el diccionario Mira el diccionario Eso ya Ya está Se acabó Yo por eso Intuyo que tiene que ser El final Tenemos que estar Muy muy cerca Del final Así que bueno Vamos a ver Si en este bloque De partida Lo terminamos Oh ¿Qué trono? Pues justamente Solamente por decirlo Seguro que tienes que Montarte en él Easy now Very easy Good flying monster No I refuse to fly with that thing Bueno pues ahora Hay que venirse por aquí A ver Hahahaha There really isn't a soul Here anymore The entourage of the king Seems to have abandoned This place A long time ago There has to be Somebody here Well spotted Corny Time Is standing still Already The fabric of space And time Has been stopped Sí, pero ¿qué significa eso respecto a nuestro plan? ¿Qué significa eso? Eso significa que alguien era estúpido para hacer nuestro trabajo. Voy a hacer una cosa, voy a guardar porque hemos estado con... por si acaso. Vale. Bueno, pues nada, mira. ¡Qué maldito! ¿Puedo llegar aún más peor? Anda, mira. No hay suelo, ¿eh? No parece que haya mucho en este ruido, además de los peoros. El Spod hubiera amado esto. No hay una oportunidad. No puedo llegar a ellos desde aquí. No parece que haya mucho en este lugar. No, gracias. Ya me siento como si tengo espacios en mi cuerpo. Hey, Bobby. ¿Estás aquí? Oh, Sadwick. You can't imagine what they've done to me. They took away your favorite pillow. Very funny. You'll soon find out that this is no laughing matter. You can't mess with the Asgill. I always thought I'd die the hero's way. Like a real Chaski, starving to death, sitting in a tree like wolves' weight at the bottom. But in this dismal hole, where is my dignity? We have to get out of here. Out of here? Huh? Have you looked outside lately? You'll have to accept it. There's no place we could go. Everything is lost now. Pull yourself together, will ya? Huh? Give me one good reason. Hmm. Our prospects might be bleak, but life goes on. Oh, yeah? Even though time itself has stopped? Oh, good point. I'm sure somebody will save us. And who might that be? Uh, uh... Just face it. Nobody will come to save us. We are doomed. With doom, that's the end of the world. I'll get it out of here. You? Haha, that's hilarious. It wouldn't be the first time I escaped the Asgill. And how on earth will you manage that? Will you turn some assaults? Or throw cream pies? At least we're still alive. You call this being alive? Being locked up in the coast dungeon? Through all eternity? That's worse than death. You're right. Everything is lost. Yes. But... But why? Why me? I'm still so young. Oh, dear. You really are a sissy. So why shouldn't I moan? The Asgill have won. The era of the Chaski is over. For good. Ah, wouldn't that be nice. What use is speed when time itself ceases to exist? What's the point of a good sense of orientation if all the world lies in ruins? All is lost. Ah, forget it. I'm in no mood for letting you drag me down any further. And that coming from you. You were the one who dragged us all down. What? Yes, exactly. All this is your fault. That's not true. Ah! Of course it's true. You thought you can handle everything, didn't you? You thought the world would fall apart if you didn't take action. Have a good look around. You've made the world what it is now. Oh, shut up. I can't. I can't. I can't. I can't. Well, so all this is really bad. I can't. Well, I can't. What a peculiar design. I wonder if I can use this to my advantage somehow. The cages all hang from the same chain. What a peculiar design. The Askel have left my crowbar here. I can't see my other things anywhere. That's all I know. I don't think I'm always getting there myself in this kind of trouble. Hey Bobby. Oh Sadwick, just let me... 찾아. Huh? What do you want me to forget? ¿Tienes la desesperación de nuestra situación? ¿Eh? ¿Cómo podía? Parece que me dice cosas diferentes, ¿no? Hey, Bobby Oh, Chadwick, me déjame morir en paz Oh, olvídalo ¿Eh? ¿La desesperación? Pues no No puedo tomarla No puedo tomarla Pues entonces No sé qué voy a hacer No tengo nada, no tengo absolutamente nada Entonces me dirás tú como Me muevo aquí Dice que no puede llegar a coger el guijado No, gracias No puedo llegar No llego desde aquí ¿Y se balancea? Pero es que no, no 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 hay No hay mucho en este 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 Ah, mira, bien ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres de él? ¿Qué es lo que quieres de él? No hay mucho en este Especialmente no No hay mucho en este 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 Quiero hablar con Lucos Quiero hablar con Lucos Aquí cuando se come Quiero otra celda ¿Habéis visto a Spot? ¿Qué queréis hacer con nosotros? Vale Cuando comemos aquí No lo has entendido El tiempo ha parado No nos matamos No tenemos que comer ni dormir No tenemos que hacer nada más Nunca Sí Ostras, pues eso Lo había pensado por un momento antes Pero yo digo No será, pero sí O sea que entonces Si se paraliza el tiempo No tienes hambre No duermes Joder Quiero una celda diferente ¿Por qué así? Es el hombre en la caja cerca de mí No puedo creerlo He hecho ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yuck Sí El pequeño toad Es... 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 Y... Es... ¿Por qué? No puedo escuchar ¿Tú? Sí, lo hizo de nuevo. Bien, ajustaré tus cagos. De esta manera, no estarás ligados tan cerca a los demás. Espero que el huir llegue a un final. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tirarlos contra la polea a lo mejor. Voy a guardar. Nunca se sabe. ¿En serio? Están siendo bombardeados con pebos. Hacerlo parar. Estos dos son realmente asombrosos. Obviamente no era una buena idea reaccionar los cagos. Voy a reestablecer la anterior posición. Y no te asustes hacer un ruido, entonces. Ahora bajo del todo. Mira, me lo veía venir. Y ahora entonces podemos coger la otra. Vale. Y esta, ¿qué pasa? Que es a lo mejor puntiaguda. Vale, y con esta, qué bueno. Vamos a ver qué pasa cuando bloqueo esa polea. Eso es. Ha bloqueado la... Y si yo la le tiro otra vez... ¡Ey! ¡Para eso! ¡Dios! ¡He empezado a lanzar pebos de nuevo! Ahí el fin. ¡Voy a re-adjustar los cagos una otra vez! Y no riesgo a hacer un ruido, entonces. ¿Qué es esto? Esto parece que algo se rompió ¿Dónde estoy? Dios mío, todo el mundo se rompió Buah Mira, el frasco Este es el agua Frasco con agua de manantial El agua de la vida Vaya tela El castillo se ha quedado arriba del todo, ¿eh? Jejeje La verdad es que se ha quedado todo hecho un desastre, ¿eh? Grisalidad de Spot Eh... Spot Oh Spot ¿Qué sucedió a ti? Al menos no te has caído a nada, ¿no? Spot Oh Spot Bueno, por eso hay que cogerlo Spot Oh Spot ¿Qué sucedió a ti? Al menos no te has caído a nada, ¿no? Voy a encontrar una manera de curarte de alguna manera Y vamos a estar juntos, ¿ok? Pobre tío, me da mucha pena y ya Y si mezclamos esto con esto Pobre tío Pues... Vale, pues ya está Eh... La nada Pobre tío, todo el mundo se rompió ¿Qué? Oh... Vale, pues ya está ¿Qué he hecho? Vale, hemos subido Vale, perfecto Y ahora estamos fuera Hey, Bobby Oh... Chadwick Just let me die in peace ¿Hoffer? ¿Eh? ¿Ruble? Bah, paso de tu rollo tío Vale ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Vale, vamos a... a utilizar... No puedo abrir la puerta con esto Cerrado Como esperaba Con esto no podremos cerrar... abrir la puerta No... Voy... Vale, vale, vale Pues entonces hay que utilizarlo... Voy a guardar otra vez Vamos a utilizarlo con... Con este hombre Lo puedo hacer muy bien sin él Acá bien A ver... Utilizamos esto con esto ¿Qué por? Ya estoy libre Bueno... De una manera, eso es Pues sí... Pues nada